Oh si señores, se nos ha ocurrido dentro de nuestro... nuestro villarra... Hubo un impasse, pero volvemos, ¿eh? Volvimos, si, unas... 4 horas tardamos en darnos cuenta, ¿eh? A ver, para allá te digo. Oh si, tatua jefu. No, son como las 3 y media de la mañana. De verdad es que son las 2 y... Callate, Brian, que no va a dar el suspenso. Olvido... Todo ese trigo... Nos dio toda la entrada en su agarrón, nos puso caras, todo. Después nos pide que lo llevemos al cocodrilo. Que cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío... Es juntos en sus negocios, en sus canciones, en sus ritos hoy... Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy, y vernos hoy... ¿Qué? Más deseo, más me alejo... Soy un extraño aquí en mi cuerpo... Tanta calma, desespero... Salgo mucho, a veces vuelvo... Ay... Como que en los maderos de viejos anda en esta... Las líneas muertas nos quieren llevar... A nuevos cruces infinitos... Destinos imposibles... No serse nunca acabar... Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy... Más... Más... Más deseo, más me alejo... Soy un extraño aquí en mi cuerpo... Tanta calma, desespero... 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 Veo la luz hacia el oscuro... Magia, veneno... De lo oscuro hacia la luz... Todo lo nuevo... Respirar... Se emborrachar... Morir... Vamo' Brian', eh... Viviendo Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Quieras o no estás adentro No tiene agua y se lo corta ¡Ahí va! Estoy irrefriado hijo de puta ¿Qué querés que aguante? Imaginate lo que es esto ¡Claro! en la represa del chocón de mocos esa basura se... Y se cortó con esto, oh si Cuatro minutos de mente No corte entonces Hagamos un alto o una toma vuelve Hace tiempo un ratito, dame unos segundos Dale, dale que se termina ¿eh? Si, si me acuerdo de esas ¿Te acordás de gritarle al viento la cabez? No No. La gritó Che, 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 che Están en el barco, boruno turro turro tururo turro 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 uuuh dame unos segunditos ¿te cabe? este es un sistema choncobol boludo oaay, 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 oaay en el que queda del paso ay, 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 ay uuuy, brian ve no tengo una cabida boludo como para hacerte para que te deje de sonar a nadie boludo sigo un silenciador te consigo una represa boludo hay una Ayayay Ayayay Me ha pasado un sembroso de ventajas Ayayay Bueno, basta, basta Bueno, que sí, hicimos catupecu, hicimos cumbia Hicimos el matador Na 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 Vale, está cagueando Esto es mi casa Seguir viviendo Cinto Amor La de Almendra Si Paso No me gustó Ay, les piden canciones, les piden cover a Enzo, no las sé Enzo, si sabes de Star Wars 2, ¿qué ves? Completa no Uuu, eso fue un palazo, pero terrible, boludo Yo te dije que no son Uy, yo te dije que no es un pelado, no sabes No, no, pero... Enzo, no te va a caer James se la sabe, Enzo, y vos no te vas a ir No se la sabe No se la sabe, boludo Seamos buenos ante nosotros Y lo voy cortando No se la sabe No se la sabe No se la sabe